Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shaggy9. Vamos a continuar con Dragon Age. O sea, Dragon Age, Dragon Dogma. ¿Qué estoy diciendo? Recupera Salud. Entonces le voy a dar esto a esta chica que realmente se saca al ancho por nosotros. Y voy a intentar atraer, o sea, antes de enfrentarme al Gigantón, voy a atraer a estos chicos, a estos tipos para acá, en serio. Entonces, son bastante fuertes, te das cuenta inmediatamente. Te das cuenta inmediatamente, fíjense todo, o sea, fíjense el golpe que me pegó. Pero tengo a este tipo que tenemos que escoltarlo y que es fuertísimo, así que, si lo puedo aprovechar, lo voy a aprovechar, en serio. Y cuando digo aprovechar es matar a estos tipos. Espero que no venga para acá el Gigantón todavía. Bien. Dice una salto-mata a los enemigos. Pero es contra él si me la puedo. Pero es uno. Eeeh... Y creo que contra él también me la puedo No, no me la puedo tanto Me mató No me la puedo tanto la verdad Pero voy a seguir intentando Hasta que lo logre, si voy a poder hacerlo En el episodio anterior lo logramos Pero La cagamos Así que bueno Es parte de De enfrentarse a monstruos O sea a gente Cosas más fuertes que tú Pero bueno Eventualmente lo vamos a lograr Un puto golpe Lo que pasa es que él no se mete Si él se metiera inmediatamente ganaríamos O sea le pega el asasí Muere Realmente si se metiera Ganaríamos inmediatamente Venga Eso mismo Mierda Y qué fue lo que nos pegó Mierda Ya Si no Si no logro Ahora hacerlo Pongo Yo lo pauseo Y lo hago Y después cuando ya termine Se los muestro O sea Avanzamos contra el gigantón Con tal de que a mí no me maten Todo está bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El tipo dice Carne fresca Yo me voy a defender Con él Pero haz algo Ataca Guau Ayúdame Por favor Qué Cúrenlo 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 Nivel 15 Nivel 15 Ayúdalo Acá En serio O sea Al que tienen que curar Guau Me pegó Miren cómo está Él No Me va a matar Cúrenlo 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 Eso Cúrenlo 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 Entonces voy a Intentar atacarlo En la cabeza Creo que Vamos a ver Ya Ahí se le cayó Al ojo Al ojo ¿Cómo me trepo? ¿Cómo me trepo? Se subió ese tipo ¿Cómo? Ah, ok El ojo El ojo Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Matar a tres De estos tipos Así que Debería de poder Me canse Si no puede haber No puede haber Somos cazadores De De Ogros Al ojo 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 ¿Y qué misión se cumplió? Esa es la pregunta ¿Y el polvo está despejado? ¿Y seguro de la residencia o no empezó por ello? ¿Ya? No No sé No sé qué misión se verá cumplido La verdad, pero Cumplimos una misión Cumplimos Matamos nuestro primer ogro Que yo creo que solo Podíamos, no creo que no De que no se haya podido hacer O sea, de que no habíamos podido Por decirlo de alguna forma Lo que sí No creo que hubiéramos podido hacer Debería matar a esos A esos Este Rebeldes Entonces Ciclope Fuente de las sombras Entonces no sé qué misión Vamos a ir al tema de la bruja Ese es como Uno de los Una de las misiones Que si quiero hacer ahora Estamos cerca Y la verdad que El objetivo era ese Pero al final Nos desviamos un poquito Bueno Nos desviamos Pero cumplimos una misión Sin querer Que la verdad Que hubiera sido muy difícil Cumplirla solos Así que Nos viene muy bien Probablemente solos no hubiera sido posible Eso es lo que me gusta Este juego Ese tipo de cosas Pero la dificultad Sigue siendo O sea A ver El tipo me pegaba Un golpe Y me mataba O sea Realmente Difícil Así que Nada que decir Nada Nada que decir ¿Y dónde está la entrada? No La entrada está para allá Creo Sí Está para allá Seguramente Van a haber Más bandidos Por acá O Todo el tema Este es el El bosque De la bruja Que yo me acuerdo Aquí algo En serio Me acuerdo De que Uno se perdía En él Porque está Creo que Está lleno De De Está nubla Está como Lleno de Ah Como Con Neblina O una cosa así Entonces Entonces Yo creo que Voy a ir entrando No más No sé Si se dan cuenta Está nublado Entonces Lo que hay que hacer O sea Es como Nublado Como con niebla Lo que hay que hacer Yo me acuerdo No acuerdo Porque estuve Harto tiempo Intentando Encontrar La casa De la tipa Era Hay una especie Como de cositos Que nublan El sitio Entonces Quiere que busque A la bruja La bruja El problema De todo esto Es que Como digo Es un laberinto Entonces Entonces Tengo que tener No me acuerdo Cuáles son los objetos La verdad En serio Me gustaría acordarme Cuáles son los objetos Que hay que estar mirando Porque eran Porque eran Esos 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 son los que Los Que Estos Eso Eso es lo que provoca La La Exacto La De que no se vea Nada Algo me acordaba Algo me acordaba Del juego Y Una persona Común y corriente No O sea Solo un mago Puede romper El deshechizo Se va Hay que buscar Bien Hay que buscar Bien Donde Hay otro Deberá Hay varios No me acuerdo Yo la verdad Que no me acuerdo Donde está La bruja O sea Me acuerdo Que es una casa Y todo esto Pero No me acuerdo Donde están Los báculos Uno Y como llegar A la casa Probablemente Debe ser fácil Ahí hay un báculo Fíjense Aquí Me asusté Entonces Acá Aquí Entonces Una parte Una parte más Del bosque La hemos Podido Liberar De la Niebla Si se dan cuenta Si se dan cuenta Tenemos El principio Pero no tenemos El final Y acá está La casa O sea No tenemos El medio Voy a seguir avanzando Creo que ya Llegamos A la casa De la bruja De hecho No fue difícil Pareciera Pareciera Que ya Llegamos Como les digo No estoy seguro Pero Me parece Que sí Que Que pelean A lobo Ah Arañitas Fíjense Entonces Debo guardar Y creo que Esta es la casa Si Acá está La casa No fue No fue tan Difícil La verdad Me acuerdo Que la primera Vez Que intenté Esto Fue Lo jugué En play 3 Estuve Como Dos días Creo Buscando La casa No me quiero Cansar No me acuerdo Que es lo que pasa Acá La verdad Pero miren Fíjense Que aquí Hay algo No sé No sé Hay setas Y plantas Y yo sigo Recogiendo Estas plantas Pero No sé Creo que Nos van a hacer Bien en algún momento Probablemente Nos sirven En algún momento Veamos 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 Begging Your pardon But we Seek The witch Of his woods Oh A great An aged woman Perhaps You might have Seen The witch You see Grandmother Your grandmother Yes Where might we find her I would ask her aid In a dire matter She is dead She died As we must Oh What of you then Know you out of the dragon Can you read the worm's beep Gran told me Faith knows Cloaks the dragon Cloaks the truth Those who search for truth Outside the faith Are branded heretic So So your grandmother Told you not of the dragon That the faith might leave you To be honest Yes 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 Then it seems We must turn to the faith That we are to learn more You have our thanks We leave you in peace To return to our village So it's like No happened Nothing You know It's like I feel more familiar What to do In this quest What's inside Then it says Informa Al jefe De 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 La aldea Me parece Entonces Encontramos Nuevas cosas No sé Si Eso Eso Ahí Probablemente Le sirva A ella Es un equipo básico No es un equipo Una de los Entonces Me dice Una carga pesada A la que no puedas Claro Cuando Cuando Tajo Sobrecargan No acuerdo Que caminabas Tengo una pregunta A ver Entonces ese tipo algo quiere Ella hace pociones con eso Miren, miren, miren Y estoy muy pesado, dice ¿Qué tantas cosas tengo? Veamos Sí, ya tengo que Bueno, aún puedo correr Pero ya, no puedo seguir cargando más cosas Porque va a llegar un momento donde no voy a poder correr Ok, ella se fue Nosotros vamos a irnos también No me acuerdo realmente qué pasaba después de esto O sea, no me acuerdo Yo pensé que No sé, nos tendía una trampa o algo Pero parece que no Ahora hay que salir del bosque Y ya con eso Y volver a la ciudad La chica dice que el bosque es profundo Veamos Veamos Dije, ¿qué recogió? Algo recogió ¿Qué recogiste? Si, algo recogió Así que Vamos al pueblo Al pueblo Al pueblo Vamos a ir al pueblo No voy a agarrar nada más Porque la verdad Que para qué Estoy nivel Nivel 15 No sé Y Estado Experiencia ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dónde? No me acuerdo ¿Dónde veía los ID? ¿Los puntos que había sacado? En Ah 5.000 tengo Igual ya Bueno, nivel 15 No es Digamos No es la gran cosa Pero Algo va a ayudar Va a ayudar Por lo menos Ya hemos logrado Un par de misiones Difícil Con la ayuda De nuestro guardaespaldas Así que Voy a hablar Con él Y vamos a ver Qué nos dicen Entonces Misión completa Nivel 16 Y acá Este tipo Algo quiere decirme Y esa misión Ya se completó O sea Y los ladrones Están A la puta Mierda De acá Fíjense Todo lo que hemos recorrido Lo de allá Este lado acá No lo hemos recorrido Yo creo que nos vamos a ir acá Probablemente Y acá Probablemente Que hay en sendero Fíjense Así que nada Chicos Eso va a ser Por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten Bajo el video Y nos veo En un próximo episodio De Dragon Dogma Acuíense